a dónde va mi sombra cuando de noche me abandona que se lleva consigo que pierdo sin ella esa sombra callada y fiel nos nos abandona se libera acaso de nosotros nos niega nos traiciona pues que la sombra teme más a las sombras de la noche y algo ha de saber porque ella es sombra pero qué somos nosotros en nuestra sombra y peor aún que es la sombra sin nosotros si los seres humanos son seres de luz pero también son seres de oscuridad el inconsciente dice yung es nuestra parte oscura tan oscura que no la vemos se niega a presentarse ante nosotros y sólo se hace presente en su rebeldía y en su inconsciencia y los antiguos por lo menos tenían la posibilidad de echarle la culpa a los dioses cuando se avergonzaban o arrepentían de sus actos pero nosotros tuvimos al maldito freud que vino y descubrió la conciencia y nos condenó a ser conscientes de ser conscientes claro inmediatamente inventamos el inconsciente ese gran receptáculo e invención de la oscuridad para guardar ahí todo lo que no queremos ver todo aquello de nosotros que es oscuro sin embargo todo esto que les platico funciona para la persona en singular no para las personas en plural porque las personas en plural sólo pueden ser en la luz haren decía que como individuos siempre conversamos dos en uno yo cuando pienso converso con mí conmigo en mí mismo pero cuando converse con otra persona que está fuera de mí me hago uno en mí por primera vez porque es la diferencia con el otro que nos diferencia en nuestra unicidad a cada uno de ahí que la unión concite comunique pero también diferencie nosotros somos personas siempre en plural qué quiere decir esto en público sólo podemos ser públicos cuando somos más de uno no trato aquí el tema de la vida privada y la vida pública sino el tema de que cuando estoy con otro siempre me hago ver y me hago escuchar me hago una presencia y la otra persona que está conmigo también no importa que estemos en un lugar privado y sobre temas privados decía telar de jardán que entre inteligencias una presencia no puede permanecer muda y así llegó al tema de interés lo propiamente humano lo de los hombres y lo de los hombres y mujeres en plural se den un ámbito público que debe ser iluminado estamos hablando de un espacio y un tiempo públicos compartidos iluminados donde todos podamos hacernos ver y oír y actuar y eso es lo político luego entonces lo político no puede ser cosa del mundo de las sombras de los secretos de los misterios de la oscuridad regreso brevemente a mi sombra mi sombra no me abandona de noche simplemente se hace invisible junto con las sombras de la oscuridad pero es un juego de luz y de sombras qué pasa con las cosas de un cuarto cuando se apaga la luz las cosas ahí permanecen es la luz lo que se ha ido no las cosas ni nos hace ver que el relámpago del trueno necesitan tiempo para hacerse ver y para hacerse oír la luz de las estrellas necesita tiempo para llegar hasta nosotros de igual forma los actos de los seres humanos para ser vistos para hacer oídos necesitan tiempo tiempo requerido para realizarlos en su momento pero también tiempo para ser entendidos y para ser comprendidos porque son como esa estrella que posiblemente murió hace millones de años pero que su luz aún brilla en la noche de nosotros vemos la luz de la estrella pero la estrella ya no existe y su luz viaja aún por el universo y posiblemente viajará eternamente qué saco de todo esto tres conclusiones en principio la primera lo público lo de las personas en plural debe ser iluminado por lo político no puede ser en la oscuridad en el secreto en el misterio y dentro de ello la palabra y los actos deben de usarse no para ocultar no para engañar no para oscurecer sino para comunicar y lograr el acuerdo y la acción de allí que cuando la palabra política se convierte en palabrería pierde su sentido pierde su significado se convierte en ruido no ilumina oscurece engaña oculta y lo mismo pasa con la acción la acción pierde sentido es un simple movimiento es correr a toda velocidad pero sin avanzar porque se carece de destino se carece de rumbo se carece de brújula y así palabra y acción se convierte en entropia se pierden en la nada por lo tanto es importante exigir a los encargados del poder iluminar con sus palabras y con sus hechos para que las cosas sean entendibles tengan sentido además para que sean de verdad no sean oscuras que las acciones no se conviertan y las palabras también en un simple distractor porque el poder es poder poder para cambiar la realidad no nada más la percepción segunda conclusión la palabra y la acción necesitan espacio y tiempo para hacer pero también espacio y tiempo para ser comprendidos mientras nosotros estamos haciendo las palabras y los hechos no podemos valorarlos en su totalidad y menos medir y valorar sus consecuencias es cuando terminan que los podemos ver en totalidad en su totalidad los podemos entender los podemos comprender es decir ponernos en paz con ellos y finalmente los podemos aquilatar valorar y juzgar y tercero regreso a mi sombra por un momento cuando mi sombra me abandona en la noche y se confunde con las sombras de la oscuridad no me abandona no me traiciona no me deja ahí está simplemente que no la puedo ver al lado de las otras sombras lo mismo pasa con aquella luz que me ciega que me encandila que me llena mi horizonte de una oscuridad luminosa en uno y en otro caso en lo más oscuro de la noche o en el brillo más cegadores lo mismo que el ruido que todo lo llena hasta ensordecerlo con una sordera ruidosa en todos esos casos al igual que mi sombra el mundo de nosotros mundo común nuestro mundo no desaparece no muere no nos traiciona no nos deja simplemente no lo podemos ver no lo podemos escuchar pero ahí está y cuando se disipen las sombras y callen los ruidos lo habremos de recuperar e igual pasa con nuestras palabras y nuestras acciones que hoy nadie ve y nadie escucha pero están siendo son y fueron y aunque hayan desaparecido ya en su momento de ejecución así como aquella vieja estrella que murió hace millones de años su luz llegará tarde que temprano a nosotros dice view shul hang lo hermoso no es el brillo momentáneo ni la atracción inmediata sino la silenciosa persistencia de la estela la silenciosa persistencia de la общеa